Más información www.máscara.com Tendimos un camino nuevo para poder llegar aquí al patio antiguo, los patios más antiguos, a la calle San José Siempre que paso por acá veo a este joven del Audi Este es el sector del joven del Audi Ahí está con su Audi Estos nichos son los más antiguos del cementerio Hay unos de 1830 Ahí fácilmente encontramos unos de 1937 Lo que me llama la atención también son los mensajes que la gente dejaba En ese tiempo no había ni teléfono Entonces la gente se dejaba mensajes en la lápida Si encuentro alguno se los voy a mostrar Aquí hay un mensaje, por ejemplo aquí está el día Peralta del año 35 Y dice Ruega por nosotros tío, tus sobrinos y cuñada 11 del 11 del año 56 Imagínense 56 Estamos pasando por fuera del crematorio La calle San José La calle San José Y tercera de ti lo parte Mira un vehículo antiguo Para la calle San José Para la gente que venga al cementerio La gente que venga sola a un grupo Les recomiendo que anden con esto Esto es un ahuyentador de perro Esto es un ahuyentador de perro Ultrasonico Ustedes apretan aquí Lo dejan en el último que es Chaser Apretan aquí Eso va a hacer que el perro o los perros arranquen Que varias veces Casi me han mordido varias jaurías Acá Y gracias a esto Me he salvado Así que les recomiendo Como precaución Que anden con esto Aquí tengo una curiosidad en vivo Aquí tengo una curiosidad en vivo Antigua conexión hospital San José Uno de los roles del cementerio En sus 200 años de historia Ha sido proteger la salud de la población Por ello cuando se creó el hospital San José Se abrió aquí una puerta que permitía la circulación directa Entre ambos Entre ambos recintos Aislando a los ciudadanos de enfermedades contagiosas Aquí Ahí se alcanza a ver el arco Y que aquí estaba la La entrada que dicen en San José La pregunta es por qué La cerraron Por el billete Que aquí caben 5, 10, 15, 20, 25 más Y Eso explica todo